Las Google Glass son cada vez más populares y Sony no quiere quedarse atrás. La compañía japonesa mostró su prototipo de Smart Eye Glass en la conferencia Wearables DevCon en San Francisco, un evento destinado a diseñadores, creadores y desarrolladores de dispositivos wearables en el que Sony trató de ganar apoyos entre los desarrolladores que tendrán que hacer aplicaciones para su dispositivo. Como las Google Glass, las Smart Eye Glass despliegan información de forma instantánea frente a los ojos de los usuarios. Pero al contrario que el modelo de Google, que tiene un pequeño prisma en el que se proyectan las imágenes, el actual prototipo de Sony se parece más a unas gafas normales que muestran la información en las lentes transparentes. Los datos aparecen en verde monocromo. En un vídeo que muestra sus posibilidades, los usuarios andan por un aeropuerto mientras las indicaciones para llegar al puesto de facturación van apareciendo en sus gafas. Otro uso potencial es la visualización de la puntuación y los nombres de los jugadores mientras se ve un partido de fútbol. A día de hoy las gafas funcionan vinculadas a un teléfono Android. Las aplicaciones para las gafas se ejecutan en el móvil que interactúa con el teléfono por Bluetooth o Wi-Fi. También estaban expuestos para los desarrolladores la nueva Smart Band de Sony con tecnología de sensores resistente al agua en una variedad de colores y la tercera generación de su Smart Watch 2. Es un reportaje de IDG News Service. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!